Música A las 9 horas comienza el concierto de Mantras Sufíes En el marco de la gira Sonido Primordial de Sufi Mantras Ellos estuvieron ya en Tucumán, en Mendoza Creo que se van a ir a Chile también después Van a ir hacia Córdoba, Rosario, estuvieron Y bueno, están en Buenos Aires Única fecha en Buenos Aires Te metes en tuentrada.com o en el evento de Facebook Lo estamos publicando todos los días y todo lo posible Para que la gente no se lo pierda Si vos tenés a alguien a quien invitar Si tenés a alguien a quien le pueda interesar No es un concierto en el sentido tradicional Que vos vas y escuchás una música Y bueno, por ahí haces unas palmas y eso En realidad vos estás haciendo una experiencia de transformación Total El sonido espiritualizado de los Mantras Sufíes Momentos en los que va a cantar también el público Los giros de herbiches El sonido, el baile La parte visual También hay imágenes especialmente seleccionadas Y hasta aromas Vamos a estar produciendo una transformación Entonces uno entra en una frecuencia y sale en otra diferente No es como si uno abre una puerta y sale por el otro lado Y lo que hace Yagia es hermoso Vale la pena estar ahí No se le pierda en ese concierto Hasta Eva Prema le hizo un videíto Invitando a que no se pierda en ese concierto Te metes en tuentrada.com La caja No se le pierda en ese concierto No se le pierda en ese concierto